Traders, observando INNT, una emisora que muestra una peculiar setup, esperando que haga otro máximo mayor, nos perdimos de estas dos entradas en el nivel de 23.58, tenemos una esperando 23.59, si te puedes dar cuenta, aquí está el gran setup, un gráfico diario como siempre, tenemos una zona de resistencias múltiples, especialmente marcada por este día de aquí, planeo entrar ligero, porque todavía tendría otros dos niveles, podría tener otros dos niveles, resistencias incluso mayores, que son estas dos, entonces ya está extendida para mí, para mí esto ya es un punto de quiebre, así que vamos a darle eso, justo testeando la zona deseada, y esta en mi orden, es la tercera, la última, que se llevaría a cabo, pero tengo muy bien, feeling de esta emisora, el spread es amplio, así que, por eso es que estoy operando el límite, bien, finalmente nos ejecuta el spread, es enorme, es de 70 céntimos, es por eso que hemos entrado ligeros, pero, si todo va a nuestro favor, y usamos las órdenes límite de manera correcta, vamos a tener una ganancia enorme, nuestro target, está aproximadamente, en los 22, para el primero, no, incluso más, el riesgo debe valer la pena, incluso hasta 20.56, que es donde tenemos la exponencial de 50, que no la testearon todo el día, para mí sería una buena opción, wow, 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 trabajando de maravilla, ya unas unidades in the money, vamos a tomar cerca de esta zona, en los 21.51, y el target final está en 20.71, creo que puede llegar en estos momentos, está muy muy bearish, aprovechando el spread, se pueden hacer cosas maravillosas, es súper riesgoso, pero también, en el mismo tiempo, se pueden hacer cosas bien, si uno sabe lo que hace, vamos a darle un poco más de tiempo, bien, de momento, INNT trabajando de maravilla, estamos esperando la ruptura de los 21.70, más o menos, vamos a tratar de correr por debajo, en los 21.51, de hecho, es la parte en la que queremos ver la ruptura, si se dan cuenta, hay algo de consolidación, pero genera un máximo menor, muy bien marcado, sobreindicadores, esto es una muy buena señal, la verdad es que Level 2 no me está ayudando en nada, el spread tan enorme, no dice mucho, así que, ahora se me está basando en puro charting, bien, haciendo una formación bastante interesante de triángulo descendente, esto es justo lo que buscamos, debajo de los estudios de la BWAP, y la exponencial de 13, consolidando en el área de los 21.80, que es justamente donde está testeando, o bueno, muy cerca está testeando en esos momentos, ya tenemos órdenes para cubrir, cancelé todo lo demás, quiero cubrir ahora hasta los, hasta la exponencial de 50, en este breakdown, o más bien lo que sucede en el breakdown, ok, bien, por primera vez hace el quiebre, por aquí tengo problemas con el Level 2, pero ahí está, voy a modificar esa orden, ya que se han actualizado los datos, y ahora muestra un nivel de soporte, en 21.09, vamos a ponerle 21.11, cuidado, pues en fakedown, ya lo hizo una ocasión, por aquí hay compradores, muy cerca de la utilidad parcial, si se dan cuenta la spread es de 70 céntimos, así que, ¡Oh! What the fuck? Bien, ocurre algo por aquí, una brutalidad de, ¡Wow! Impresionante, impresionante, nunca me había tocado algo así, en mi vida, un flash crash, me cubrió, ¡Wow! Esto fue impresionante, vamos a ver dónde me saca, justamente en los 21, en los 20, acá está, me saca unos céntimos por abajo de donde habíamos planeado, en los 21.05, fue tan rápido, ¡Wow! le pudimos haber sacado más, pero ese orden límite, pues nos sacó, bien, vean nada más lo que ha caído, le sacamos el 10%, esto es lo que sucede cuando uno tiene una estrategia, bien fiable, sobre todo en un marco temporal de mayor plazo, suele ser más confiable, ¿Sí? Rápidamente repasando el gráfico, eh, diario, por ahí tenemos un testeo, tenemos unas resistencias, por aquí había otro testeo, justamente este día, entonces, era, algo factible que se diera esto, simplemente hay que esperar a ver, situaciones como esta, ¿No? que tenemos en, déjenme mostrar el gráfico diario ahora, que tenemos ahí un testeo, más adelante en el día, tenemos, otros varios testeos, donde muestra debilidad, y entramos justamente, cuando ya la estructura cambia, este flash crash fue impresionante, testendo ya el área de los 20, ¡Wow! Pues muy bien, muchas gracias por ver el video, nos vemos en otra ocasión.